Hola, buenos días a todos. Hola, buenos días a todos. Soy Roberto García Gasco Aparicio y junto con mi compañero José Antonio Romero Rodríguez y mi compañero Iván Alejandro Marugán hemos creado un proyecto empresarial llamado Carreit. Pero claro, todos ustedes están pensando qué es Carreit. Bien, Carreit es, como he dicho, un proyecto empresarial en el cual vamos a crear una aplicación móvil basada en el negocio colaborativo. Es decir, está todo desarrollado para el transporte de paquetería entre personas. La misión principal que tiene Carreit es el de proveer un servicio que sea rápido, sencillo y eficaz. Bien, todo esto apoyado, por supuesto, de una aplicación súper visual y que la puede utilizar toda la persona que quiera. Bien, el funcionamiento de Carreit es muy sencillo. Lo primero sería acceder a la aplicación, ahí es donde se publicaran los paquetes que quieres enviar. Seguidamente tendrás que pagar mediante tarjeta de crédito un importe que nuestro algoritmo ha creado para la ocasión. Una vez que has tenido ya el contacto con el transportista que está interesado en realizar el porte, entregarás el paquete y él lo enviará al destino que se ha acordado. En el momento que se ha llegado al destino, se verificará que todo está en correcto funcionamiento y que todo ha salido a la perfección. Una vez que ya ha llegado a ti la verificación de que todo está perfecto, tú, como usuario, podrás valorar el servicio que ese transportista te ha otorgado. Bien, ¿cómo sabemos que Carreit puede ser viable? Bien, sabemos que hay en la Comunidad de Madrid, al cabo del día, unos 3 millones de desplazamientos vía terrestre. Además, sabemos que Correos únicamente ha hecho casi 3.100 millones de envíos en un año. Y además, en todo el territorio español, todos los habitantes, el 85% de esos habitantes, tienen acceso a un smartphone. Creemos que es la combinación perfecta, junto con otros factores, para que Carreit sea viable. Bien, a continuación, les quiero presentar la estrategia de crecimiento que va a seguir Carreit. Bien, también queremos enseñar cuál va a ser la forma de obtener los 1.000 primeros usuarios en un mes. Hemos tomado como referencia los alumnos que tenemos en nuestra universidad, que somos unos 28.000. En el momento que lleguemos a esos 28.000, hemos calculado que más o menos se registrarán en nuestra aplicación unas 9.000 personas. De esas 9.000, van a hacer un envío, unas 4.500, más o menos la mitad. Y que vayan a repetir y hagan otro envío, serán unas 1.000 personas. De ahí saldrán los 1.000 primeros usuarios. Bien, todo esto está respaldado mediante un sistema de invitaciones y de referidos. Los 100 primeros usuarios tendrán un 20% de descuento en el primer envío que vayan a realizar. Además, tendrán la oportunidad de poder invitar a más usuarios. Hemos calculado que en torno a unos 5 o de media que puedan invitar cada uno. También esos invitados tendrán otro 20% en ese envío primero que vayan a realizar. Y, por supuesto, estos últimos invitados podrán invitar a más gente, con tal de que tengamos mucho más usuarios. Estos últimos invitados obtendremos un 10% adicional en el descuento. Bien, a continuación les quiero mostrar el videopitch que hemos creado para la ocasión. Espero que les guste. Maldito Asión Man, que tienes el coche destrozado. Sin ITV y sin nada. Para el primo José de Sabadell que te vas. Vale. Pero claro, esperas la fila... Y lo que cuesta enviar el paquete. Mira, paso, hago un carril. Porque con carril encuentro transportistas particulares a mi alrededor. Aceptan el envío y en 5 minutos me lo recogen en casa. Y todo a través del móvil. Venga, Asión Man, para saber que te vas. Carril. Lo sencillo siempre gano. Bien. Buenos días. Soy Alejandro Fernández. Y hoy me gustaría comenzar contándoles una historia. Esta es Lola. Una preciosa coquet que tengo con mi novia. Lola es alegre, juguetona y muy cariñosa. Sin embargo, hace unos meses notábamos que estaba muy triste. Estaba todo el día tumbada en su cama y ni siquiera quería comer sus galletas preferidas. Increíble. Por fin, una tarde de paseo, descubrimos qué estaba pasando. Lola se acercaba a todos los perritos coqueteando e insinuándose a ellos. Estaba claro, Lola quería una pareja. Me puse manos a la obra. Click, Google, tac, 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 cocker, buscar. Lo que encontré no me gustó nada. Poca profesionalidad, anuncio sin sentido y yo siempre busco lo mejor para Lola. Y lo que encontré no me dio ni confianza ni seguridad. Descubrimos que muchos dueños piensan como nosotros, que solo buscan lo mejor. Y así es como nace Genimals. Genimals, la web donde encontrar la pareja perfecta para tu mascota. Genimals nace en un entorno muy atractivo con unas cifras impresionantes. El mercado español, el primero que hemos analizado, donde hay un animal doméstico por cada dos hogares, se trata de un sector que siempre ha crecido en época de crisis y que genera más de 2.200 millones de euros en España. En parte porque nosotros, los dueños, realizamos una media de gasto de hasta 2.300 euros por mascota. Impresionante, ¿verdad? En Genimals iniciaríamos nuestra plataforma con tres mascotas. Perros, gatos y caballos. Si realizamos el cómputo global de estos animales en el mundo, nos damos cuenta de que hay más de 330 millones de estas tres especies censadas en el mundo. Y en este mercado tan grande, ¿cómo encontramos a la media naranja de Lola? Muy fácil, en Genimals registras tu mascota, estableces tus condiciones, buscas un candidato y quedas en un sitio. Tan solo tendrás que registrarte de forma gratuita, que te dará acceso al perfil free, con acceso a un único encuentro y a la búsqueda general. Además, ofrecemos los perfiles premium, genuine y elite. Estos perfiles le dan acceso a más encuentros anuales y a la búsqueda avanzada de perfiles. En el caso de elite, daremos acceso a nuestra plataforma de commerce para vender esos tan ricos cachorritos. Y ustedes se preguntarán, ¿quiénes están detrás de esta locada idea? En Genimals tenemos la suerte de contar con Sergio, que hoy está haciendo su último examen en Derecho, será nuestro Batman contra las injusticias. Y yo, Alejandro Fernández, ingeniero en Telemática, en un mes graduado en Marketing, que acabo de atarrizar de Manchester, ya que estoy analizando nuestro próximo mercado. Y me gustaría agradecer todo el apoyo que nos ha ofrecido Carlos Severino, socio de PricewaterhouseCoopers, Jacob Fernández, gerente en Deloitte, y Carlos Sosa, campeón europeo de desarrollo web, que han aportado toda su experiencia para dar el empujón a esta empresa de muy rápido crecimiento. Fíjense, con tan solo 129 perfiles premium, conseguiremos alcanzar nuestro punto de equilibrio en tan solo 18 meses tras el lanzamiento de la plataforma. En dos años alcanzaremos casi 400.000 euros de beneficio, y en el tercer año ya queremos estar, estaremos expandidos por Europa. Me gustaría acabar acordándome del origen de esta idea, que es Lola, porque Lola es genial, Lola es genuina, ellos son Genimals. Muchas gracias. España es un país con la gran penetración de smartphone dentro de la Unión Europea. Y, a pesar del crecimiento rápido del mercado de smartphone, solo no incluso un 1% de los dispositivos que se usan tienen una protección certificada contra los daño de agua. Como les digo. Y, a pesar de eso, las cosas como esto continúan. La cantidad de datos que se usan durante el mercado de customer repair ha sido más que doble en los últimos años. Y, ¿qué es lo que más común causa para reparar de dispositivos? La contaminación de agua. ¿Qué hemos hecho? Para los últimos tres años, hemos trabajado en encontrar la mejor solución a este problema, y hemos creado Tri-Protect. Y, ¿qué es lo que hemos hecho? No, 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 no. No, 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 no As it's exposed in the business plan, with a first-round investment of 150,000 euros, we will be able to finish the development of the affiliation process. Also, at the same time, we will be able to open our first selling point, taking into account that we will begin also working in the image of the company. As we have explained, we think the marketing is one of the biggest areas in our company where we have to focus. With DreadProtect, you can see we have a forecast of our first investment, thinking only about a machine. And here it is. With DreadProtect, the device that you use to work, get entertained, or your memories and store your memories will gain a solid, durable protection against water damage. DreadProtect, protect what you care. Thank you. Well, good morning, everyone. My name is Ignacio. I'm here with Miriam and Roman. We're the team behind Pepita Shop. And today we're going to show you how we're going to revolutionize e-commerce. Traditionally, it takes anywhere from two weeks to maybe a month to build an online store. But what if I told you that you could build an online store in minutes without even having the physical product in your hands? Well, that's what we're all about here, and I'm going to show you how. So, starting an online store can be stressful. I mean, you need to get your way around producers, logistics, and it really drags down the project for many young entrepreneurs. And it's a shame because, like Blanca said, there's 40% of students that want to be business owners and want to get into this world. So, we're here to change that. With Pepita Shop, building an online store is easier than ever. All you have to do is go into our website, download our software, and install it to your favorite e-commerce platform. Upload your designs, and that's pretty much it. You'll be selling online in minutes. The way it works behind the curtains is a little bit more complex. We are essentially a dropshipping service coupled with a state-of-the-art application so you can control your store from anywhere. The way it works is when somebody buys something from your store, we produce, package, and ship it to your client with your branding. So, the advantages of this system are incredible for dropshipping as a whole. For once, you can build a brand faster and cheaper than ever with zero risk and zero initial investment. You can keep your business safe because we handle the payments, so you're free from credit card fraud. And the best part is that everybody wins. And this may sound like a scam, but the truth is that because we've only produced the goods once they've already been sold, all costs are immediately covered. So, we target this towards anybody who wants to start their own online store. Because you can build all kinds of stores. You can build clothing stores, home decor, photography stores. You can sell through Facebook, through your blog. You can sell merchandising for your school, for your rock band, for your fundraising event, for pretty much anything. So, the possibilities are endless. In fact, we're working to build an online store for one of Spain's biggest Instagrammers with over 600,000 followers for our official launch, hopefully in a couple of months. And we know people want this service because 70% of those we asked wanted to build their own online stores, yet 83% didn't know how to do it. So, we have a solution, the perfect solution for this market. We know the model works because it's booming in the United States. And our finances are solid. We expect close to half a million in our second full year of deployment. Scalability is one of our greatest assets for two reasons. One, because the production infrastructure is already there everywhere. All we need to do is move our software, which is essentially a lot easier. And we grow differently. Whereas normal businesses tend to grow linearly. If they double their customers, they double their sales. Because our customers grow within us, we end up growing exponentially. So, then we have the team. And this is the asset we're most proud of. We're a very diverse team. Each come from a very different discipline. We have Medium. It's specifically built for this project. Some of us didn't even know each other before we started. We have Medium. She's the brain of the company. She was named by ADECO, one of the brightest young minds in Spain. We have our money man, Roman. He takes care of the finances. And he's the winner of this year's Monitor Deloitte Consulting Challenge. We have Gabi Soria. He's taking an exam right now. So, hopefully he's doing well. But he's our tech guy. And then myself, I'm an airspace engineer and winner of Flash News Edition of Cunef Emprending. So, thank you very much. We hope you are as excited as we are to get this project going and help young entrepreneurs all over the country to build and grow their businesses without the hassle of the back-end operations. Thank you very much. Hola, buenos días. Para nosotros es un placer estar aquí compartiendo esta jornada tan especial. Somos un grupo de cinco estudiantes del primer curso del grado en Comunicación Digital en la Universidad CEU San Pablo de Madrid. A continuación, os vamos a presentar nuestro proyecto empresarial Codango. En primer lugar, os queremos contar qué problemas resuelve nuestra aplicación Codango. Por un lado, la pérdida de tiempo por parte de los clientes esperando largas colas cuando quieren comprar. Y por otro lado, las pérdidas económicas que sufren las tiendas a causa del abandono de estas prendas. ¿Cómo lo solucionamos? Pues bien, Codango es una aplicación fácil y sencilla que automatiza el proceso de compra. Sencillamente, escanea el código de barras de la etiqueta de tu prenda y llévate la casa. Y así, no malgastas tu tiempo esperando largas colas. Muy bien. Muchos os estaréis preguntando dónde está el dinero en este proyecto. Pues a continuación, os presentamos nuestro modelo de negocio. Pues hemos identificado tres rangos de tiendas según el volumen de ventas diario dependiendo de cada tienda. A continuación, hemos identificado una cuota de enganche al servicio de Codango y un porcentaje según la venta dependiendo de cada tienda. Aplicando criterios de prudencia empresarial, hemos identificado pérdidas durante el primer año. No obstante, en el segundo año nuestros beneficios son de más de un millón de euros llegando incluso en el tercer año a casi dos millones de euros después de impuestos también. Estos datos ponen de manifiesto el alto potencial de rentabilidad de nuestro proyecto para inversores que estén interesados en desarrollar nuestro proyecto Codango. Evidentemente, Codango nace con la intención de crecer y desarrollarse. Por eso, os mostramos aquí nuestro roadmap que narra el desarrollo y la evolución de nuestra aplicación. En 2016 queremos orientarnos al Raitail 1 que va dirigido a primeras marcas que tienen grandes cadenas de tiendas. Al año siguiente nos dedicaremos al Raitail 2 que son segundas marcas con cadenas de tiendas un poco más pequeñas. Después, queremos dedicarnos al sector de la cosmética porque nos ofrece más posibilidades y a partir de ahí queremos seguir creciendo y expandernos internacionalmente. A continuación, os vamos a mostrar un vídeo que explica nuestro proyecto. ¿Dentro vídeo? Buenos días y muchas gracias. Eras una vez un chico llamado David que lo que más le gustaba era pasar la tarde con sus amigos. Iba a ser un sábado más, otra mañana en moto con los colegas. El estado de la carretera aparentemente era el adecuado. Además, llevaba el casco. Perdí el control de mi motocicleta y tuve la mala suerte de chocar frontalmente con aquellas cuchillas, la que guardarraín sin protección. En ese momento supe que mi vida cambiaría por completo. Mi casco quedó partido. Yo cumplo con mi obligación llevándolo. Pero ellos no cumplen con la suya. Yo no tengo la suerte de ser un actor. Poder levantarme cuando acabe el anuncio. Pero no tengas pena de mí. Ayúdame a eliminar estas trampas de la carretera. David, cientos de personas mueren cada año por culpa de los guardarrailes. No están hartos. Nosotros queremos ser la solución a este problema. Muy buenos días. Mi nombre es Diego Ruiz Sánchez y conmigo está Sandra González Pérez, Laura Sánchez de Espada y Javier Sánchez de Espada y aquí les presentamos Tair Barrier. Tair Barrier es una barrera de contención que permite amortiguar el golpe y evitar amputaciones gracias a un producto en desuso difícil de reciclar, el neumático. El neumático posee cualidades idóneas para la absorción de impactos, sin embargo es altamente contaminante tanto para la salud como para el medio ambiente. Tair Barrier es un diseño modular fabricado a partir de una única pieza con granulado y fibras textiles que en su parte posterior se encuentra vaciada para optimizar el peso del producto. Signus es la gestora a nivel nacional del tratamiento de neumáticos usados en España y se encarga en un primer momento de recoger de forma gratuita todos los neumáticos de los talleres para después clasificarlos en función de su calidad y triturarlos para diferentes aplicaciones. En nuestro caso utilizaríamos granulado de neumático que introduciríamos en un molde para obtener la pieza final como si se tratase de un bizcocho. A partir de esto se fundamenta el modelo de negocio de Tair Barrier. Después de la fabricación del producto debemos transportarlo instalarlo y garantizar el mantenimiento así como fidelizar a nuestros clientes tanto del sector público como del sector privado y todo esto basado en un modelo de fabricación Just in Time. ¿Recuerdan ustedes cuando jugar en parques infantiles significaba dejarnos las rodillas? Pues bien hace unos años los ayuntamientos decidieron dar una solución a esto cambiando la arena por un material con un coste más elevado en este caso baldosas que utilizan el mismo material de fabricación que nosotros emplearemos para nuestras baldosas para nuestras barreras. ¿Cuáles son los objetivos de Tair Barrier? El primero reducir la mortalidad el segundo reducir los costes hospitalarios el tercero reducir los costes de mantenimiento y por último garantizar la rentabilidad económica del proyecto. Para ello necesitaremos establecer una sinergia con Signus de tal forma que les planteamos un proyecto innovador para la reutilización de los neumáticos. Lo que queremos es que entre ustedes y nuestro esfuerzo esto es una realidad en el mundo entero reduciendo el impacto ambiental salvando vidas y reduciendo costes tanto para la sanidad como para el Estado. Muchas gracias. Buenos días somos SIR Solutions y venimos a presentarles un proyecto que puede salvar vidas. ¿Quiénes somos? Somos un grupo de cinco estudiantes de ingeniería aeroespacial y de telecomunicación que además abarcan otras áreas como financiación marketing, etc. La situación es que en el último año nos hemos dado cuenta de un problema a nivel mundial y es que miles de personas desaparecen cada día. Por eso nosotros hemos decidido poner una solución a este problema y es que por ejemplo hablando de datos 750.000 personas han desaparecido en Estados Unidos en el último año en Europa 250.000 y aquí en España que es lo que más nos afecta 14.000 lo que se traduce a una media de 34 personas al día es decir desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir hay 34 personas desaparecidas en España. Por eso nosotros traemos nuestra solución un sistema implementado en nuestro drone el cual permite localizar los teléfonos móviles de las personas desaparecidas sin necesidad de cobertura minimizando el tiempo de búsqueda y rescate ya que señores cada minuto cuenta. Bueno ¿y qué nos diferencia? Para empezar cuando hablamos de drones solemos pensar en el típico cuadricóptero nosotros hemos optado por un sistema de ala fija ya que se adapta mucho mejor a la misión que queremos llevar a cabo. Nuestro drone está implementado con un sistema de baterías de nueva generación que nos permite estar 4 horas en vuelo para que tengan una idea un drone del mercado hoy en día durante 30 a 45 minutos en el aire y el nuestro puede estar 4 horas sin pausa. Por norma general también se suele pensar que los drones vuelan solos esto no es así siempre que hay un drone volando alguien con un mando detrás controlándolo el nuestro tiene un sistema de piloto automático implementado esto hace que pueda volar de forma totalmente autónoma y así evitamos ciertas barreras físicas y legales de todas formas el operario siempre tiene control con el aparato para cualquier problema. Vamos a un ejemplo de cómo funciona este es el aparato que más nos diferencia el sistema de triangulación de coordenadas el sistema de triangulación está desarrollado plenamente por SDR Solutions con patente en trámite y lo que hace es detectar ondas de teléfonos móviles y triangular su ubicación para encontrar a la víctima lo más rápido posible cuando alguien se pierde en la montaña el operario lanza el drone y este va al punto que le ha indicado desde ahí empieza a moverse siguiendo un patrón de búsqueda implementado en el autopiloto buscando la señal del móvil una vez que encuentra la señal del móvil la triangula y encuentra a la víctima aquí tenemos un ejemplo de cómo funciona son dos antenas en la punta de ala que localizan la ubicación del móvil de la víctima por supuesto hay confirmación visual ya que el operario tiene siempre la última palabra respecto al rescate para ver la eficiencia básicamente del proyecto lo primero que hemos hecho es ver cómo crece el mercado en los últimos años y es que apenas nace en 2013 y vemos que en 2015 ya se registran una inversión de 480 millones de euros pero si nos vamos a 2020 se prevé que pueda llegar a un crecimiento de 9.800 millones de euros creo que los números hablan por sí solos de cómo crece el mercado ¿a quiénes querríamos llegar con este producto que tenemos aquí? equipos de búsqueda y rescate gobiernos y cuerpos militares es importante decir que ya hemos tenido el primer contacto con ellos ¿y cómo pensamos llegar a ellos? ¿cuál va a ser nuestro método? primero de nada porque vamos a reducir el coste unitario 11.000 euros a día de hoy en el mercado los drones cuestan entre 20.000 o más para uso tecnológico el nuestro cuesta 11.000 debido a que usamos una materia prima mucho más barata que no reduce la calidad por otro lado es importante decir que necesitamos producir 4 drones anuales para cubrir nuestros gastos señoras y señores somos capaces de producir 2 mensuales eso hacen 24 24 por 4 que necesitamos hacer y finalmente para hablar o sea hacer realidad este proyecto necesitaríamos una inversión total de 180.000 euros a lo largo de 6 años esto traducido si reduce simplemente a 30.000 anuales poco ¿verdad? además de eso nosotros redistribuiríamos este dinero de tal manera que el 60% iría para la producción de estos drones el 30% para salarios y otros gastos y finalmente un 10% para el marketing muchas gracias a todos somos SDR Solutions y si tenéis alguna pregunta etc. etc. podemos ayudaros a contactarnos gracias la contaminación es un hecho es una realidad y todos lo sabemos y todos sufrimos sus consecuencias ¿y qué hemos hecho para solucionar esto? generamos electricidad aprovechando el entorno con energías renovables pero no nos engañemos estas energías no solucionan el problema simplemente ralentizan el proceso si vemos esto ¿qué vemos aquí? vemos un desierto vemos soledad vemos algo inhabitable si quitamos esto y pasamos a esto aprovechamos la naturaleza las plantas para generar electricidad y con esta idea llegamos a bio generando electricidad a partir de la fotosíntesis de las plantas con este panel de un metro por un metro podemos generar electricidad día y noche aprovechando la materia orgánica que producen las plantas descomponiéndola y captando electrones formando una corriente para entender este producto os propongo un ejemplo una simulación este es Alex y Marta y quieren comprarse una casa pero tienen una condición quieren que la casa sea ecológica que produzca energía y le ahorre un dinero en la factura tienen dos opciones la casa A y la casa B la casa A vemos que tiene un sistema solar en el tejado sin embargo la casa B aparentemente no tiene nada pero es que el sistema está enterrado bajo el jardín comparemos ahora ambos ejemplos el sistema solar obviamente tiene una mayor producción pero es producción de pico durante solo dos horas al día el coste mucho más elevado cinco veces más elevado que la instalación de BIO y BIO produce 24 horas al día día y noche sin parar el tiempo de amortización igual cuatro años para BIO y 22 para el sistema solar perfecto respecto al modelo de negocio de nuestra empresa tenemos la visión de convertirnos en una empresa tecnológica de licenciación de tecnología pero hemos hecho un seguido de pasos para convertirnos en lo que queremos ser en primer lugar vamos a hacer una producción y envío masivo de BIO light que son unos textos que vamos a presentar a continuación muy simples simplemente para dar una idea de lo que puede llegar a ser nuestra tecnología y que tenemos una capacidad de generar tracción y facturación desde el primer momento después vamos a centrarnos en los paneles BIO con los que ya tenemos acuerdos de producción y un acuerdo de pruebas piloto con el entoramiento de San Cuat y diversas empresas del entorno de Cataluña así pues este es BIO light el primer tiesto capaz de cargar tu móvil con la electricidad generada a partir de la planta que está en él es un producto totalmente funcional tenemos prototipo funcional y está comercializándose a través de una campaña crowdfunding como podéis ver es un diseño elegante y sencillo con el que puedes cargar el móvil enchufándolo a la planta esto era una foto tomada ahora unos 4 o 5 días ahora mismo ya vamos por 74.000 euros y tenemos pedidos de todo el mundo desde Estados Unidos hasta Qatar aquí vemos compañeros de viaje en nuestra aventura y aquí está el equipo Pablo y Rafael que están aquí Rafa está aquí son estudiantes de ingeniería Javi se encarga de la parte biológica estudiante de la ciencia de la tecnología de finanzas ni chantal de marketing estos son los tres mercados principales como sería uso doméstico green roofs and business y agricultura and massive plantations y para terminar si las plantas nos nutriran en el pasado podrán alimentar las ciudades del futuro y por eso decimos que with bio electricity has never been greener muchas gracias hello everyone thanks for being here we are glad to show you together the app which rewards you for your plans together makes planning easier and rewards their participants using together helps pubs and discos to capture and price their customers this is possible thanks to the rewards and offers published by the establishment at the app interviewing some potential clients we detected that most of them still use traditional forms of advertising such as flyers this is because of the inexistence of a reliable online marketing tool this suppose two main casualties first nowadays traditional methods are not such an efficient way to capture customers and second they make it very difficult to predict how many customers will be captured together is platform where any user can create plans and obtain bitcoins these are points which can be exchanged by the offers settled by the establishment with this remuneration and planning facilities together arises a much more attractive and massive way of publicity but it's also a great management tool as it creates a customer information database owing to the checking system together stagyard are pubs and discos frequented by college students we plan to expand from big Spanish cities to more relevant European cities we found out through research that just as a build there are more than 100 pubs and 40 discos frequented by young people their expense in publicity is about 1 million thousand euros annually we will reduce it to 336 thousand euros there are some apps that as well as together makes planning easier even though none of them rewards their users the only one well known is Fever which only offers common pre-established plans for all users who give their credit card number together offer the establishments a free account but also a premium one for pubs and another one for discos both premium accounts offer an improved profile on the app as well as a graphic history which offers useful information about customers and events additionally discos can ask for exclusiveness at plan creation this way all clients can use together as a management tool which offers far more control over attracting customers during the first 9 months of life of the app we will offer a free trial period of the premium account at the same time we will contact with young influencers for them to promote together's plans after this period we have estimated that we will have captured 12 clients and 10,000 users after this time we will start to charge for the premium accounts we have valued an investment of 50,000 euros in a just time from this 25,000 euros will go for app development and maintenance of the platform and 20,000 euros for marketing campaigns the rest will be invested in outsourcing we have estimated that we will have retrieved this money in one year and seven months about us just say that we are a group of five multidisciplinary students he well he is one he studies business and law and he is a natural leader my friend here is Jose he studies law and he is the creative one the three of us Juan Lu Gonzalo and myself we study industrial engineering Gonzalo is the one who brings order to the group Juan Lu is our multi-platformer developer and I am Antonio and I am able to adapt to any requirement currently we are waiting for the confirmation of our participation in initiative Meneva third round moreover in this slide you can see seven of the twelve potential clients we have reached collaboration agreements as a first approach to our market thus together is the new way for planning thank you very much and any doubt can be asked at our standard Cartagia Cartagia Hola a todos mi nombre es Nerea Mayoral soy diseñadora de moda y asesora de imagen y junto con Olga Mayoral creadora del proyecto de moda inclusiva social Bean Inclusive antes de empezar con el proyecto y explicaros en qué consiste quiero que os fijéis en un pequeño objeto que llevo en mi mano no es que me vaya a poner a coser es un dedal pero quiero que veáis la importancia que tiene este pequeño objeto en este proyecto y cómo me ha llevado hasta aquí ¿por qué? pues porque cuando yo era muy pequeñita con ocho años jugaba con un dedal como este y quiero que veáis dónde termino pues efectivamente me tragué este dedal como veis aquí y bueno pues a los médicos no les llamó tanto la atención esto sino como podéis ver la grave curvatura que tenía en mi espalda para mi edad en ese momento cambió mi vida por completo empezaron los dolores de espalda las cirugías muy importantes graves cirugías de espalda los seis años aproximadamente que llevé un corsé durante 23 horas al día y sin embargo para mí esa no era la parte como más difícil sino que había otros aspectos menos físicos que me estaban haciendo el día a día difícil y que era pues aspectos más psicológicos el tema de la aceptación de la imagen el vestir con ropa cómoda que me sentara bien con el corsé y me empecé a dar cuenta que como yo hay muchas más personas que se están viendo excluidas por el sector de la imagen y de la moda como era mi caso en ese momento decidimos que era hora de hacer algo y creamos Being Inclusive pero ¿qué es Being Inclusive? somos una empresa social de moda inclusiva que lucha por visibilizar y normalizar la diversidad hacemos prendas de moda inclusiva como las que estáis viendo aquí pero ¿en qué consiste una prenda de moda inclusiva? son todas aquellas prendas que engloban las necesidades de un mayor número de personas personas con diversidad funcional y sin ella también hacemos asesoramiento personal de imagen de manera más informal a través de nuestra página web con consejos, contenido nuestro mail y nuestro whatsapp y también de manera presencial y personalizada en la Comunidad de Madrid también llevamos a cabo iniciativas de acción social como un concurso que hemos realizado hace muy poquito en el que una mujer ganó un premio valorado en mil euros para reconciliarse con la moda ya que se sentía excluida de este sector también hemos realizado un evento en el Centro Comercial Isla Azul que fue la primera jornada de moda inclusiva en el que realizamos un desfile en el que desfilaron personas con y sin diversidad funcional de esta manera empoderando también a estos colectivos moda bonita por fuera y por dentro ¿por qué? pues porque co-creamos los diseños es muy importante que las personas que como yo se han sentido excluidas se hagan partícipes también y formen parte de todas estas actividades nuestras campañas además son libres de estereotipos y también trabajamos todas nuestras prendas con un taller de confección de disención social y bueno pues quiero ver quiero que veáis uno de nuestros modelos de blusa como veis aquí para que veáis en qué consiste esto de la moda inclusiva esta blusa permite que personas con movilidad reducida puedan ponerse la blusa de manera autónoma pasando esta tira por aquí y de esta manera se acerca en el otro hombro para poder ponerse la manga y bueno somos esto y muchísimo más tenemos allí un stand en el que mostramos nuestros productos podéis verlos podéis tocarlos y cualquier pregunta que tengáis me la podéis hacer además estarán ahí también todos nuestros datos de contacto muchísimas gracias bueno pues buenos días a todo el mundo nosotros somos el equipo de Kraute que os vamos a explicar hoy nuestro modelo de negocio Kraute se compone por tres profesionales especializados en un sector que complementan a la empresa está Antonio de la Iglesia que hoy no podía asistir y es el encargado de diseñar la página web que será el núcleo de negocio Andrea Gesteira encarga de desarrollo de negocio y marketing estratégico y Elena Sanz encargada de comunicación integral y gestión de cuentas bueno pues primero una pregunta sabían que 200.000 jóvenes españoles salen cada año de España en busca de un futuro laboral España está perdiendo la generación mejor preparada de su historia y nosotros desde Kraute queremos buscar una solución pues los directivos de las empresas creen que no encuentran los perfiles necesarios les preguntaré ¿qué es Krautec? Krautec es una plataforma web sustentada en un modelo de innovación abierta que sirve de nexo de conexión entre jóvenes talentos y empresas nuestro objetivo es externalizar las necesidades insatisfechas de las empresas ya sean tecnológicas o humanas y ofrecer soluciones exitosas mediante los jóvenes talentos nuestro modelo de negocio se va a bajar en un perfecto marketplace entre empresarios y jóvenes en los que en nuestra página hoy reuniremos una base de datos llena de proyectos de innovación abierta soluciones exitosas y talento y perfiles exitosos ¿por qué os preguntaréis ¿por qué Krautec es una plataforma rentable? porque obtenemos beneficios mediante tres vías mediante las cuotas que las empresas pagan para poder acceder a la base de datos y subir proyectos de innovación abierta mediante un 10% de comisión que obtenemos de los proyectos exitosos realizados y mediante otras acciones como publicidad y realización de proyectos los objetivos para el primer año que nos hemos fijado es aumentar la base de datos de ya 700 usuarios hasta 1500 obtener un total de 15 proyectos exitosos y tener 10 empresas dentro de Krautec ¿pero cuál es nuestra propuesta de valor? ¿qué nos diferencia del resto? bueno pues la innovación abierta está cambiando el paradigma actual ya no es lo más importante tener al mejor departamento de innovación del mundo sino al mundo entero abierto a tu departamento de innovación entonces de esta forma Krautec ha buscado un marketplace sin explotar y nuestro modo de negocio quiere unir a empresas y a jóvenes con el fin de externalizar soluciones de disrupción digital en este caso la diferenciación principal es que tenemos una plataforma de 700 perfiles de alta excelencia de diferentes categorías y los pretendemos ampliar en el futuro por otra parte nos encontramos un mercado en crecimiento que a continuación explicaremos y es para mejorar principalmente el departamento de recursos humanos y como una política de responsabilidad social corporativa y por otra parte tenemos una comisión menor que nuestra competencia el mercado bueno pues el paradigma de la innovación abierta como hemos dicho ha cambiado nuestras vidas y un poco la forma de entender el trabajo y cada vez se invierte más en innovación los presupuestos cada vez crecen más y por otra parte tanto el crecimiento de la economía española como de la europea depende más de las tecnologías de la información y de la comunicación y el mercado de la externalización crecerá en estos próximos años entre un 4 y un 5% y cada vez más empresas están dedicadas a ello todos los conocemos y por último bueno pues decir que la exclusión freelance que se está produciendo en Europa pues está desatando pues esta cadena todavía más el taller de marco principal al que nos vamos a centrar va a estar conformado por pymes multinacionales y startups durante el primer año de crecimiento nos centraremos en pymes y según vaya creciendo y desarrollándose la empresa nos centraremos en multinacionales que son las que están apostando por innovación abierta en cuanto a competidores destaca Innocentive que ha tenido un modelo de negocio muy similar al nuestro y que ha tenido mucho éxito de fronteras afuera y que ahora se va a centrar en innovación abierta ya que ha visto un módulo de mercado bastante exitoso en cuanto a las tendencias de inversión queremos destacar innovación abierta ya que se encuentra en alza y es nuestro modelo de negocio para desarrollar este proyecto necesitaremos una financiación de 50.000 euros que vamos a distribuir entre potenciar las ventas de Crowdtech acciones de marketing y potenciar los activos desarrollar nuestra página web ya que es el principal motor de negocio y mejorar nuestra base de datos para poner mejor en contacto a jóvenes talentos y empresarios esta es nuestra tendencia de ventas en estos próximos años debido al crecimiento del mercado hola hola buenas mi nombre es Beltrán García y vengo a presentar el sueño de un gran equipo Blince pero antes de empezar me gustaría ponernos en antecedentes y que pasemos por brevemente otra vez por la etapa universitaria no sé si recordáis cuando llegasteis a la universidad la cantidad de problemas a los que tuvimos que enfrentarnos de distintos ámbitos el primero conocer gente porque tenemos que conocer a todos nuestros compañeros que van a ser nuestros primeros contactos profesionales en un futuro así también comunicarnos con ellos diariamente para mantenernos informados de todo lo que pasa en nuestra universidad el segundo problema es recordar todas las entregas exámenes eventos distintos aparte de las fiestas que esto lo tenemos todos y no se nos olvida recordar todos los eventos ayudarnos con nuestros compañeros para solucionar esos digamos entregas exámenes a los que tenemos que llegar a enfrentarnos el tercer problema es acceder al material educativo todos sabemos que en la universidad quien más quien menos tiene que pedir el favor de conseguir unos apuntes no es fácil conseguir los mejores apuntes y los mejores apuntes se acaban convirtiendo en algo casi como un mito son apuntes que usan varias generaciones de alumnos porque no hay otra opción mejor en el caso de las clases de apoyo también necesitamos asistir a clase todos los días por supuesto y en clase enterarnos de absolutamente todo lo que pasa tomar apuntes realizar ejercicios y un sinfín de cosas más que hay que realizar mientras tenemos la tarea del aprendizaje por último destacar que el último problema que nos encontramos en la vida universitaria es la carencia de dinero ya que como tenemos que estudiar y hacer otras tantas cosas como pudiera ser la diversión no tenemos un acceso a una economía digamos sostenible por ello queríamos solucionar todas estas necesidades académicas y sociales que surgían al llegar a la universidad si bien todas las necesidades sociales encargó Facebook de solucionarlas en este aspecto vamos sobrados pasaba algo con las académicas ya que no había una solución totalmente útil por eso hemos creado Blince Blince es una plataforma online y multidispositivo que ayuda al universitario o al estudiante durante todo su transcurso por la universidad y lo ayuda de una forma global lo primero Blince está apoyado en tres pilares el primero es la multiplataforma para ser accesible desde cualquier dispositivo y lugar el segundo es la inteligencia ya que hemos desarrollado una plataforma que aprende el usuario para fomentar sus ansias de saber y de conocimiento para fomentar sus ganas de estudiar y para optimizar su tiempo de estudio y por último decir que por supuesto hemos basado este modelo en economía colaborativa donde básicamente damos una rentabilidad a todos los estudiantes en base al valor que aporten como estudiante la plataforma ya es una realidad hemos desarrollado todo durante dos años aprendiendo en el proceso y optimizando todas las herramientas a través de grupos con estudiantes al uso si bien hemos simplificado la plataforma en cuatro apartados en Césped solucionamos todos los problemas de comunicación que hemos comentado antes a través de un tablón de mensajería corta en Agenda solucionamos todos los problemas de calendario en Mochila tenemos una nube accesible desde cualquier dispositivo con todos nuestros apuntes además un mercado totalmente libre y abierto para obtener un beneficio gracias a los anuncios en nuestro contenido educativo y por último en clases tenemos la posibilidad de sacar una rentabilidad a nuestra a todo lo que aprendemos en la universidad día a día dando clases extraescolares a estudiantes de cursos inferiores a nosotros buenos días a todos más del 50% de la población española no sabe inglés esto es un problema derivado derivado de la escasez de tiempo de la ya que los trabajadores españoles pasan más de dos horas respecto a la media europea en la oficina también del sistema educativo fomentado en el inglés en España ya que solo se dan de media dos clases por semana en academias y profesores particulares y por otro se incide demasiado en la gramática y no en fomentar los aspectos comunicativos por eso decimos crear Twenny Twenny es un método que se basa en clases online de inglés de 26 minutos al día en donde cada día se habla de un tema diferente siempre guiado por un profesor de nuestro equipo actualmente al encontrarnos en fase beta la realizamos a través de Skype puesto que estamos a la espera de obtener financiación para poder lanzar la plataforma definitiva bien digamos que lo que nos diferencia lo agrupamos entre aspectos fundamentales en primer lugar es la personalización de nuestro método nosotros nos adaptamos al horario de nuestros usuarios adaptamos nuestro método a las necesidades concretas de todos nuestros usuarios y además proponemos la rotación de profesores para que nuestros usuarios se acostumbren a diferentes acentos haciéndolos así salir cada día de sus zonas de confort en segundo lugar proponemos un método en el que la gramática se aprende sin libros a través de infografías a través de el writing colaborativo entre todos nuestros usuarios y también a través de un dossier con los aspectos a mejorar que los usuarios reciben al final de cada semana además de las correcciones que realizan en clase y en tercer lugar y el más importante Tuenis implementa nuevas técnicas de debate y de gamificación que permiten una adaptación del método haciendo que el usuario se inserte mejor en él muestre mayor interés y mayor iniciativa a la hora de aprender ¿Cuál es el público objetivo de Tuenis? Pues bien diferenciamos dos segmentos distintos uno particulares que según la demanda que hemos tenido son adultos de más de 25 años centrados que acaban de entrar en el mundo laboral o quieren promocionarse en su puesto de trabajo o simplemente también por hobby pero eso ya suele suele venir dado por una edad un poquito más alta y por otro lado empresas que tienen contacto con el entorno internacional o que simplemente necesitan el inglés para su día a día ¿Qué hemos conseguido hasta ahora? Pues hemos conseguido la aparición de distintos medios como puede ser Televisión Española o la Cadena SET entre otros muchos también hemos conseguido un acuerdo de cooperación y consultoría con un periódico digital llamado Teleprensa dedicado también a la asesoría de empresas y el apoyo de distintos organismos públicos y privados como puede ser la Universidad de Almería el Parque Tecnológico de Almería y la ayuda de PricewaterhouseCoopers que nos han ayudado en el plan de empresa también más de 150 personas han probado ya nuestro método y hemos tenido una alta media de 9,2 entre 30 y 40 usuarios porque como explico a mi compañero hay mucha flexibilidad entre semana y semana del método pues tenemos una media de 30 o 40 usuarios a la semana y por último estamos en negociaciones con distintas empresas del sector agrícola y del sustrato de fibra de coco bien nuestros objetivos hasta junio serían fidelizar a un mínimo de 50 usuarios que 300 personas prueben nuestro método y además obtener la financiación para crear la plataforma definitiva a medio y largo plazo nuestros objetivos son los siguientes uno expandirnos a otros países de habla hispana dos expandirnos a otros idiomas y como ha comentado anteriormente mi compañero entablar acuerdos con grandes empresas ahora viene la pregunta los números ¿es viable Twinix? por supuesto se basa en dos aspectos fundamentales en primer lugar la inversión inicial que rondaría los 18.000 euros para lanzar la plataforma básica y llegando a unos 60.000 euros para la plataforma definitiva que tenemos en mente y después hemos descrito tres escenarios con el beneficio neto anual tras impuestos salarios y pagos como pueden ver aquí con 500.000 y 10.000 usuarios esto va a ser posible gracias a nuestro equipo multidisciplinar formado por Daniel por mí y por nuestro compañero Jorge y nuestras profesoras muchas gracias muchas gracias chicos gracias último participante del día de hoy yo no sé si habéis escuchado hablar de las prendas wearable estas que se llevan que son inteligentes que tienen la tecnología incorporada bueno pues nuestro siguiente participante nos presenta el proyecto Keron es de la Universidad de Vic y es un dispositivo que comunica de forma inalámbrica de manera exclusiva a padres y a hijos un aplauso para él hi everyone today I'm going to show you the carry-on gracias por ver el video Gracias por ver el video. The problem. 250,000 kids are reported missing every year in Europe. One kid every two minutes. 38 children die forgot inside the cars in the United States. 384 children die of hypotermia locked inside the vehículos. Simple equation. This is serious. This is real. This is serious. And it needs a solution. We have. Carry-on Pulse is a pair of bracelets with exclusive communication. When the distance between parents and their kids is 10 meters, the child's pulse makes a sound and the parent's pulse makes a vibration. Good. We detect a problem and created a solution. But you need to validate it to know if the people would buy this. We made an interview. Biggest fear in relation to your kid. Loss, kidnapping, violence. Okay. Second question. If you create some device to help you in this case, this device should be like a bracelet app or chip. Gender. 86% woman, 14% man. Hey, will you buy this carry-on Pulse today? Yes. 84%. Good. Distribution. B2B. Porta Ventura, for example. Point of sales. Childhood stores. And e-commerce. And e-commerce, of course. Product. Simple. Modular. With exclusive technology. And we can change the bracelets. For example, on daily or formal occasions. Our competitors, we have four examples here, they have high cost. And they need a smartphone to work well. We don't. Our price, 59.90 euros a pair of. First production, 12 euros. Second production, 8 euros. Business plan. We need 39,000 euros to put this year 2,500 pair of bracelets in Spain. And hey, investors, sounds good, yeah. Okay, our project of two years, it's positive. Good. And we know the market's down, up, down, up. We have a road map of five different products. Pets, old men, old people, and Pulse Bio, for example. Our team, six students, separating and chiefs. We want to change the world. How? Thinking today, changing tomorrow. Like Rafael Del Pino says, if we apply our knowledge to improve the well-being of more people, we will have contributed a little bit to facilitate the survival of the land. Thank you. Thank you.